Te quiero por bonita Y por tu cara extraña Te quiero por tus ojos De jacaranda en flor Te quiero he de quererte Desde la noche aquella Que me hicieron tus labios Conocer el amor Te quiero por el dulce Que tienes en los labios Te quiero porque hiciste Olvidar mi dolor Y por tu pelo de oro Que brilló aquella noche Y la luz de tus ojos De jacaranda en flor Te quiero por el dulce Que tienes en los labios Te quiero porque hiciste Olvidar mi dolor Y por tu pelo de oro Que brilló aquella noche Y la luz de tus ojos De jacaranda en flor Que le lloró en flor Y la luz de tus ojos Te quiero por tus ojos